Todavía no recuerdo cómo me miró de arriba abajo El día que Odicio la trajo a la estancia Tenía algo que te corrompía De nada Me te pelaron las piernas, pibe Un día fuimos amantes Y al día siguiente abandoné a Elena Ya estaba perdido Y me rompió la ropa, me apretó fuerte y me tapó la boca Sí, pero ya el viejo estaba pendido en el suelo con la cabeza deshecha Traté de ayudarlo, pero ya era tarde Ahí llegó la policía ¿Y quién la llamó? No sé yo, Selena Yo ya estaba manchado con la sangre del viejo Y me detuvieron Pero si eras inocente, Pedro, ¿podías demostrarlo? Y en aquel momento yo estaba seguro Que había sido afán Pero no quería culparla La esperé Durante el juicio La esperé en la cárcel Me esperé para decirle que todo eso lo hacía por ella Por amor Hasta que me di cuenta que él no iba a verla nunca más Que me había hecho una mala jugada ¿Y ahora? Ahora, qué sé yo Fanny dice que siempre creyó que yo había sido el culpable Que por eso ella se encerró en la estancia con Selena Hasta que me olvidó Pero si no lo hizo ninguno de los dos ¿Quién fue? Ojalá lo supiera Pablo Podría defenderme Podría ser feliz con Selena Pero tengo pruebas Vamos a pelearla juntos No sé cómo, pero La vamos a pelear Alguien lo hizo Y ese alguien tiene que ser descubierto No sé cómo, pero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pedro. 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 Pedro.